Bueno, hoy es lunes. Vamos a ver si se puede cruzar ya la. Se han sentido las calles. Aquí. Aquí seguimos por la 21 avenida cruzando las 66 calles del Norweez. Esto es Miami. 12 y 24 en el mediodía. Y aquí estamos llegando a la 71 calle. A entrar a la 71 calle. Aquí vamos. ¡Shhh!